cuentas por pagar acreditadas así que gastamos algo que no pagamos en ese sentido y por lo tanto estamos registrando un gasto que debe ser revertido así que tenemos un gasto que redujo este número y tenemos que sacarlo de ese número y es por eso que básicamente si las cuentas por pagar suben entonces en realidad vamos a aumentar los ingresos netos por otro lado si las cuentas por pagar disminuyen que sucedió entonces entonces pagamos más efectivo lo que significa que acreditamos efectivo y debitamos las cuentas por pagar por lo que pagamos el efectivo en una fecha posterior y si pagamos el retiro entonces debemos reconocer el gasto cuando pagamos el efectivo y por lo tanto si las cuentas por pagar bajan vamos a disminuir el ingreso neto así que de nuevo quieres moldear eso en tu cabeza pero lo mismo va a ser cierto con todas las demás responsabilidades básicamente así que lo mismo es cierto para todos los activos estaremos haciendo esto todas las facturas en vivo lo haré es bueno pensar en el área la p sólo para practicar y luego aplicar esa misma regla al resto de las cuentas así que vamos a decir negativo de los 84 250 y entramos y ahí podemos ver que está bajando la balanza aquí y eso es porque pasó de los 102 a 17 así que fue a la baja es decir va a disminuir los flujos o los ingresos netos así que ahora tenemos los flujos de caja netos de operación está este número aquí y voy a destacar esto y decir que le encontramos un hogar muy bien ahora tenemos estos pagarés a corto plazo pagarés a corto plazo a dónde va a ir va a pasar de los flujos de las operaciones de los flujos de la inversión de los flujos de la financiación y fíjense que si pensamos ya saben qué pasa o qué tipo de cosas afectan el pagaré a corto plazo un pagaré pagadero si tenemos un pagaré evitamos efectivo y acreditamos pagaré a pagar no hay cuentas de estado de resultados por lo tanto no va a estar en el estado de operaciones no va a estar en el flujo de caja de las operaciones entonces va a ser inversión o va a ser financiamiento y en este caso si estamos hablando de préstamos estamos hablando de formas de financiar el negocio que va a ser una actividad de financiamiento así que vamos a ponerlo aquí en las actividades de financiamiento ahora en la descripción voy a poner la barra de efectivo de la nota a corto plazo porque porque la nota subió y supongo que eso se debe a que pedimos prestado más dinero así que vamos a decir que se pidió prestado más dinero en ese caso de nuevo no va a haber muchas transacciones en un pagaré por lo tanto podemos volver atrás y verificar eso y ver si ese es el caso simplemente mirando el libro mayor mirando la actividad mirando el acuerdo que llegó a esos números así que voy a poner un negativo de esos cinco mil y entrar y eso por supuesto va a aumentar el estado de flujo de efectivo porque recibimos efectivo en ese caso de acuerdo a continuación obtuvimos la nota a largo plazo una vez más fue de aquí para allá y es una nota que y la nota no va a estar en el flujo de caja de las operaciones también va a ser por supuesto la actividad financiera aquí ahora también voy a poner el efectivo prestado aquí y voy a poner un negativo de este número estamos asumiendo que volvió a subir que tomamos prestado eso una vez más voy a volver a los términos de esta nota esta nota voy a destacar estos ambos y decir miren eso los términos de esa nota y vean si eso es lo que realmente sucedió pero por ahora voy a decir que encontramos un hogar para este número vamos a volver atrás y verlo más adelante bien entonces tenemos las acciones comunes por lo tanto las acciones ordinarias van a ser las acciones que básicamente se emitieron en su mayor parte y muchas veces no van a cambiar de un período a otro porque las acciones ordinarias no se emiten las acciones serán negociadas a menudo negociadas a menudo si se trata de una empresa que cotiza en bolsa pero las emisiones de acciones no ocurren todo el tiempo en este caso pasamos de 200 a 215 por lo que parece que emitimos más acciones ordinarias entonces la pregunta es va a ser en el flujo de caja del flujo de caja operativo de la inversión o las finanzas y si piensas en las acciones ordinarias que va a pasar vamos a debitar en efectivo vamos a obtener efectivo de los inversionistas de los accionistas y vamos a acreditar las acciones ordinarias nada en el estado de resultados en ese caso por lo tanto va a ser financiación o inversión y va a ser parte de la financiación si emitimos más acciones ordinarias generalmente estamos tratando de generar dinero financiamiento para la empresa así que vamos a suponer que hemos recibido efectivo porque por supuesto las acciones ordinarias subieron porque subió porque conseguimos dinero por ello vamos a poner un negativo de los 15 que va a cambiar el signo que va a aumentar el flujo de caja lo cual tiene sentido porque el flujo de caja estaría subiendo a partir de la financiación que recibimos entonces vamos a tener el capital pagado ahora bien el capital pagado es un poco complicado porque podrías estar pensando bueno de dónde viene el capital pagado ahora recuerdas cuando emitimos acciones ordinarias entonces si la acción se emite a la par lo que significa que tenemos esta tasa de paridad establecida entonces no vamos a venderla por el valor nominal vamos a venderlo por lo que podamos conseguir así que cualquier cosa que consigamos por encima del valor nominal va a tener que ponerla en esto en este capital adicional pagado así que tenga en cuenta que el capital adicional pagado es básicamente parte de las acciones ordinarias lo que significa que tenemos esta cantidad en circulación a la par pero realmente la vendimos por esto más esto o el 245 por lo que es parte de la emisión aquí así que voy a incluir eso en este número así que voy a hacer doble clic en él voy a ir hasta el final y voy a poner un negativo de este número y las fórmulas pueden resultar un poco confusas para ti allí quiero decir si lo piensas obviamente si destacamos esos dos es un 45.000 queremos que sea un número positivo dijimos un negativo más un negativo y eso nos dará la vuelta al signo de ambos también puedes hacerlo de esta manera negativo s u m de este más este así que quiero tomar ese 45 y darle la vuelta al signo para que sea un número positivo porque el flujo de efectivo debería aumentar muy bien así que vamos a sumarlos ahora para que el efectivo fluya de operar fíjate encontramos un hogar para todo esto así que esto es bueno vamos a sumarlos y vamos a ver si el cambio de entonces ahora se suma a los 61 9 lo que debería ser si encontramos un hogar para todo y conseguimos que todo vaya de la manera correcta aquí así que ya sumamos el flujo de caja de la operación eso es todo esto luego tenemos el flujo de caja de la inversión así que voy a destacar esto y resumir esto y por supuesto sacamos esto a un lado generalmente así es como solemos dar formato a nuestras hojas de trabajo voy a destacar estos dos sé que todavía no hay nada aquí probablemente algo va a ir allí cuando empecemos a romper las cosas y ahí lo tenemos y luego obtuvimos los flujos de caja de la actividad financiera voy a bajar hasta el fondo aquí va a igualar la suma de estos resalta estos y una vez más sé que tengo una celda en blanco aquí abajo porque probablemente hay algo más que vamos a tener que sacar allí abajo y voy a poner dentro y ahora tenemos estos son nuestros subtotales de operación inversión financiamiento luego vamos a sumar esos tres números y eso debería darnos el cambio neto en este caso un aumento en el efectivo así que vamos a decir que esta es la suma de la operación más la inversión y el financiamiento que nos dieron los 60 y un 9 que deberían coincidir con los 60 y un 9 de aquí fíjense que tiene que funcionar entonces encontramos un hogar para todos estos lo tenemos funcionando de la manera correcta en términos de un formato de más y menos entonces la diferencia tiene que ser que tiene que ser tiene que salir bien entonces no es así entonces ya sabes revisa aquí revisa cada uno de estos elementos hasta que encuentres cuál no va por el camino correcto y se dará cuenta si se hace correctamente podemos saber si estamos fuera de los límites donde estamos fuera de los límites cuando nos salimos de los límites por lo tanto la mayoría de los problemas nos darán más información si es un problema del libro ahora a menudo dan una información detallada o más información como está presentada así en la vida real obviamente volveríamos atrás y miraríamos las transacciones reales en el libro mayor así que aquí nos doy un poco más de información así que echemos un vistazo a los ingresos netos así que nos dimos cuenta de que si obviamente vamos a acotejar los ingresos netos con el estado de resultados y ver si se relacionan lo hicimos antes de decir que 1045 no se vincula a los ingresos netos en el estado de resultados que es 158 1 así que sabemos que algo anda mal allí algo va a tener que cambiar vamos a tener que ajustar este número de alguna manera ahora bien porque sucedería eso porque el cambio en las utilidades retenidas no sería sólo utilidad neta y de nuevo si fuéramos al libro mayor a la cuenta del libro mayor de ganancias retenidas veríamos exactamente lo que sucedió bueno ya veríamos o cerramos el 104 o 5 pero probablemente también teníamos algo más llamado dividendos en este caso así que los dividendos es probablemente la otra cosa que podría suceder no tendríamos que adivinar que en la vida real no estaríamos viendo ya sabes sólo un conjunto aleatorio de números íbamos a mirar la cuenta t o el libro mayor y veíamos está bien hay algo más allí eso es algo que está dando dividendos si pensamos en el quiero pensar en la entrada del diario de vez en cuando piensa en dónde podríamos ajustarnos voy a ajustar este número para que coincida con el ingreso neto de tal manera que esté en equilibrio como puedes ver tengo un tipo de configuración similar aquí tenemos el número aquí vamos a poner un cambio aquí vamos a terminar con el equilibrio aquí siendo eso más aquello y por lo tanto si tenemos un cambio que va en una dirección y el otro cambio que va en la otra dirección permaneceremos en equilibrio así que veamos primero analicemos cómo se vería un asiento de depreciación si pagamos dividendos entonces lo que sucedería es que se pagaría efectivo el efectivo bajaría y si nos fijamos en la cuenta de gl voy a desplazarme por aquí y recoger esta información va a estar en nuestra información agregada veríamos los dividendos en este caso dividendos declarados y pagados 53.600 es decir que el efectivo se fue a la baja voy a desplazarme hasta nuestra hoja de trabajo si íbamos a hacer la entrada del diario relacionada con eso íbamos a poner un crédito de 53 mil 600 en efectivo vamos a debitar algo por 53 600 y ese débito va a ir a las ganancias retenidas así que obviamente eso es lo que nos está descolocando de ahí eso es lo que hace que los ingresos netos no funcionen así que ahora pensemos en eso bueno si ese es el caso entonces que deberíamos aumentar o disminuir en nuestro estado de flujo de efectivo y por supuesto sabemos que los ingresos netos deben aumentar considerablemente no estoy hablando de débitos y créditos aquí pero el mismo tipo de idea vamos a decir que bueno los ingresos netos van a aumentar en esos 53.600 y algo más va a tener que pasar sé que esto tiene que subir en 53.600 porque eso hace que mis ingresos netos sean los que queremos entonces si miro eso ahora esto se relaciona si voy aquí y digo está bien ese es el 158 1 eso es lo que tenía que suceder pero a qué va a ir el otro lado lo que es lo que sabes ahora estamos desequilibrados si nos desplazamos hacia abajo aquí sabemos que este número tiene que ser el 123 450 no lo es ahora así que vamos a tener una disminución en algún lugar en relación con eso y esa disminución se va a llamar efectivo pagado por dividendos y dónde está esa disminución vas a ir bueno va a ser una actividad de financiamiento en este caso es que va a estar en este punto en blanco que dejamos aquí abajo convenientemente para este número así que vamos a poner el efectivo pagado por dividendos y lo voy a poner aquí en la columna cambio para que esté en la columna cambio para que no desvíe este número aquí así que vamos a decir que el pago en efectivo por dividendos menos 53.600 y ahí ahora volvemos al equilibrio así que esa es la idea a la que vamos desglosamos este número está bien ahora este está arreglado voy a descalcar eso encontramos un hogar realmente es este número y lo fijamos de tal manera que todavía estamos en equilibrio y podemos pasar al siguiente y decir está bien qué tal esta depreciación está fuera de control vamos a comprobarlo en la cuenta de resultados y vamos a pasar por el mismo proceso así que la forma en que lo haremos es que diremos está bien la depreciación eso está en el estado de resultados que 15 750 deberían vincular al estado de resultados vayamos a la cuenta de resultados aquí y miramos la depreciación y ya no se ata bien y luego decimos ah hay algo más allí entonces obviamente en la vida real que haríamos íbamos a la cuenta del libro mayor para la depreciación y veíamos que más había allí se contabilizaría algo más en él además de los gastos de depreciación obviamente aquí vamos a ver el problema y ver qué más hay si lo adivinamos que más podría estar afectando a la depreciación además del asiento normal de la depreciación de habitante que acredita la depreciación acumulaba y la respuesta sería que venderíamos algo que pasaría si vendiéramos algo o nos deshiciéramos de algo que pudiera afectar la depreciación acumulaba y así si miramos nuestra información aquí dijimos que vendimos equipo por lo que tenemos equipo vendido a un costo de 2650 51 mil y tenía una depreciación acumulada en los libros a 22 850 así que echemos un vistazo a cómo se vería esa entrada en el diario luego piense en cómo podemos respaldar esos números en nuestro estado de flujo de efectivo así que voy a ver cómo se reconstruye esta entrada del diario y luego pienso en cómo eso afectaría nuestro estado de flujo de efectivo así que vayamos aquí a nuestra área de entrada de diario y nosotros si compramos equipos qué pasa si vendemos equipos debo decir que lo vendimos por dinero en efectivo dijeron que el efectivo aumentaría a las 2650 esta es la entrada del diario que sucedería y el equipo va a desaparecer de los libros el equipo tiene un saldo deudor vamos a hacer que baje haciendo lo contrario estoy el equipo va a hacer un crédito por el precio por el que lo compramos que fue de 51.000 así que eso se va de los libros que ahora estamos vendiendo y luego tenemos que deshacernos de la depreciación acumulaba relacionada con el equipo así que recuerden el equipo estaba allí al costo a 51 y nosotros si compramos equipos qué pasa si vendemos equipos debo decir que lo vendimos por dinero en efectivo dijeron que el efectivo aumentaría a las 2650 esta es la entrada del diario que sucedería y el equipo va a desaparecer de los libros el equipo tiene un saldo deudor vamos a hacer que baje haciendo lo contrario estoy el equipo va a hacer un crédito por el precio por el que lo compramos que fue de 51.000 así que eso se va de los libros que ahora estamos vendiendo y luego tenemos que deshacernos de la depreciación acumulaba relacionada con el equipo así que recuerden el equipo estaba allí al costo a 51.000